hola que tal amigos de youtube en esta ocasión te voy a mostrar cinco aplicaciones que sirven para grabar la pantalla de tu teléfono en vídeo audio contra pantalla muchas cosas más la primera se llama az screen record como ven yo la tengo descargada en mi teléfono le voy a dejar el link en la descripción del vídeo sólo tienen que descargarle instalarla también recuerden activar los orígenes de conocidos de su teléfono para que puedan entrar a las aplicaciones que no sean provenientes de la play store pues activamos la superposición de pantalla y automáticamente no aparece un icono para que podamos trabajar con ella como ven tiene mucha interfaz se puede capturar pantalla puede grabar vídeo hacer todo le damos permitir permitir se le damos comenzar comenzará automáticamente la próxima que quiero mostrarle se llama screen record como ven solamente la va a dejar en la descripción sólo tienen que descargarla y la instalamos le damos abrir en que se instala súper rápido aceptamos los términos mira todo lo que tiene y le damos en sí si queremos conceder el permiso o no como te quiera yo lo voy a hacer por eso voy a ir donde se instala y activó la superposición de pantalla para permitir y como vende de que le tope en ese botoncito que tiene una camarita de grabar empezará a grabar nuestro vídeo como ven es bien chévere tiene muchas combinaciones bien chévere si se fijan acá tiene un editor de vídeo pueden hacer muchas cosas con ella como temporizador para iniciar la grabación de tener la grabación al momento de tener al agitar pueden cambiar la resolución de la calidad del vídeo muchas muchas cosas más como ven texto en la pantalla grabar el audio y también grabar la cara pueden encender la cámara frontal del teléfono y también grabar su cara mientras tenga aplicando y grabando la pantalla del teléfono es bien chévere y completa y es completamente gratis si le dan clic ahí y comenzar a empezar automáticamente a grabar sígueme en mis redes sociales tioni punto galva en facebook y dioni galva en instagram la próxima que le quiero mostrar también no olviden si te gusta el vídeo dale like y dejar tu comentario suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo de en otro vídeo la próxima se llama tu record como le dije se la voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que puedan descargar la se la voy a dejar en mega y en media firewall para que lo hagan de la forma que le más le guste le damos clic en abril como ven se instala súper rápido y aquí nos dice que tenemos que activar la superposición de pantalla como ven todas las aplicaciones hay que activar esa función para que pueda aparecer el icono en un equipo que puedan tener acceso a ella más rápido aunque también pueden acceder desde la aplicación le damos a permitir permitir y esta es la interfase de la aplicación como ven tiene un botón de grabar de configurar los vídeos también como ven acá tienen creador de transmisión en vivo pueden transmitir en vivo en youtube o en el canal que ustedes quieran como ven también tiene muchas interfaces bien interesantes acá se puede cambiar la resolución del vídeo se puede grabar un vídeo 1080p tiene la calidad del vídeo también pueden mejorarla pueden orientar el vídeo o sea ponerlo vertical o horizontal pueden grabar el audio pueden invertir el color pueden hacer muchas cosas con ello para agitar el teléfono para tener la grabación tienen mira la cuenta regresiva pueden especificar una cuenta para que la grabación empiece en el momento que usted quiera y pueden capturar la pantalla pueden activar la cámara frontal de su teléfono y también pueden grabar una imagen en movimiento como ven es súper completa y es bien interesante les recomiendo que prueben cada una de esas funciones entonces la próxima aplicación que les voy a mostrar ahora es como ven si yo lo voy a permitir empiezo a grabar la pantalla le voy a iniciar ahora y listo ahí puedo grabar en vídeo audio la pantalla y la cámara del teléfono bien completa y bien interesante les recomiendo que la prueben y dejen su comentario ahí debajo para que me digan qué le pareció y qué parte le funcionó y qué parte no le funcionó le voy a mostrar otra la número 2 que le quiero mostrar en segundo lugar se llama game screen record como su nombre lo dice que sirve para juego para esa persona que se dedican que tienen un canal de juego es la aplicación perfecta para ello si te gustan esos iconos de redes sociales que están apareciendo en mi pantalla y lo del botón de like y lo del botón de suscribirse y activar la campanita también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descargue te lo voy a dejar en mp4 y no van a tener el nombre de ningún canal para que tú le puedas poner el tuyo también tienen un fondo verde para que tú puedas eliminar en cualquier aplicación o en cualquier programa de edición de vídeo que tenga ya sea cantacia o film ahora o sony vega o el que tú prefieras como ven la interfase de screen record es parecida a la otra bien completa se fijan la resolución de los vídeos pueden ponerla una calidad bien bien chévere como ven bien alta buena calidad como ven ahí puede mostrar la cámara frontal pueden grabar el audio pueden hacer muchas cosas como ven ahí tiempo de retardo pueden programar para que inicie la grabación cuando ustedes quisieran y es bien chévere como ven si yo le doy ahí aquí se puede grabar sin problema entonces acá lo que estamos activando la superposición de pantalla y le damos hacia atrás y ahora sí aquí la tenemos y la abrimos como ven si yo le doy clic en añadir empezará a comenzar ahora y empezar a grabar recomiendo que la prueben y me den su opinión continuamos entonces y para el puesto número uno me voy a dejar la mejor de todas se llama móvil 6 para mí es la mejor de todas ustedes prueban la y díganme cuál es la mejor para ustedes como ven estoy instalando espero que cargue y listo le doy abril como ven aquí dice que está la parte de grabación número uno del mundo elegido por más de 100 millones de usuarios la interfase bien chévere bien coqueta como ven también tiene una versión de paga que pueden quitar los anuncios pero también tiene una versión gratuita que pueden ir usándola y practicando con ella si le convence pues hagan la de paga ya es esta opción de ustedes como ven habla de un ensayo como le dije esos botones que están apareciendo ahí si les gustan se lo voy a dejar en el link en la descripción del vídeo como ven la interfase de móvil 6 es un botoncito que te deja en una esquina de la pantalla tú lo puedes mover para donde tú quieras y la activamos la superposición de pantalla y como ven ya la tenemos funcionando entonces accedemos a ella y como ven ahí está el cosa puedo moverlo para arriba para abajo para donde yo quiera y aquí tenemos podemos capturar pantalla podemos capturar la pantalla en vídeo foto como ustedes prefieran si entramos a la interfase le damos permitir como pueden grabar los vídeos de free fire de todo lo que ustedes quieran como ven tiene una interfase bien chévere como ven pueden grabar los sonidos pueden tener un círculo flotante ven donde dice face cam quiere decir la cámara frontal pueden grabar su cara pueden configurar la resolución del vídeo y muchas muchas cosas más pruébenla y díganme sígueme en mis redes sociales tioni.galvan facebook y tioni galvan instagram no olvides dejar tu like tus comentarios sobre qué te parece la aplicación suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo lo más que te padees y pues me alegro lo más que te traje un asiento comprobar o encamada te.j lo más, dim tenemos t